Soy Carola y amo experimentar en la cocina con ingredientes, colores y sabores. Soy Silvia y me encanta cocinar. Mi lema es que en cada receta hay una oportunidad para demostrar afecto. Somos amigas desde hace mucho tiempo y si hay algo que tenemos en común es disfrutar de la vida. Somos los ángeles de la cocina y tenemos secretos riquísimos para contarles. ¡Suscríbete al canal!